La vocera del régimen Rosario Murillo arremetió una vez más contra la familia Chamorro. En esta ocasión la vocera los calificó de castas entreguistas, saqueadoras y pandilla de ladrones, y manifestó que algún día deberían pagar por sus crímenes. Murillo manifestó que la familia de los aspirantes a la presidencia de Nicaragua Cristiana y Juan Sebastián Chamorro es una casta aprovechada. La vocera también aprovechó para restregarles la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, normativa que es criticada por ser un mecanismo de persecución contra ONGs y periodistas independientes, y que fue rechazada de manera tajante por Cristiana Chamorro. Escuchemos a Rosario Murillo. Personalmente, por eso son casta entreguista, aprovechada y saqueadora. Eso no tiene nada que ver con lucha contra la pobreza, al contrario. El Estado fue un botín para esas pandillas que llegó, que destruyó, que se robó casi todo. Hasta con los reales del tren arrasaron y todo el mundo lo sabe. Trabajadores enviados por el régimen llegaron con equipos de soladura a las instalaciones del edificio de 100% Noticias, mismo que fue confiscado por la dictadura en diciembre de 2018. Los obreros se presentaron en horas de la mañana y, rodeados por un fuerte dispositivo policial, iniciaron a colocar estructuras metálicas en la parte frontal del edificio. Se presume que se trate de una remodelación para instalar en el lugar un centro de atención del Ministerio de Salud. La exrea política y directora del medio de comunicación, Lucía Pineda, catalogó el hecho como un abuso más del régimen y remarcó que destruyen un edificio, pero no podrán desbaratar al periodismo independiente. El periodista David Quintana, director del medio digital Boletín Ecológico, fue declarado culpable por el delito de calumnias en contra de la pareja Nelson Oporta y Juniette Dávila. Oporta es un excamarógrafo del medio gubernamental Canal 8, quien junto a su esposa se declararon ofendidos por la cobertura periodística que realizó Quintana durante un desalojo. El periodista podría enfrentar una sentencia de 300 días multa, lo que según el acusado es una cantidad impagable. Quintana y su defensora sostuvieron que la acusación es parte del acoso y la represión del gobierno contra la prensa independiente. El cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy, uno de los creadores musicales más representativos del país, rechazó la iniciativa de ley impulsada por diputados andinistas, con la que, según denuncia el artista, confiscarían sus canciones alusivas al Ejército Defensor de la Soberanía Nacional del general Augusto C. Sandino. La iniciativa se denomina Ley que declara la bandera, el sello, las canciones, los documentos escritos, gráficos y audiovisuales del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional como patrimonio cultural inmaterial de la nación. El cantautor dijo que no le sorprende que la dictadura se apropie de más de 500 canciones, porque durante todo este tiempo, la dictadura ni siquiera tiene el mínimo decoro de cumplir con el derecho moral de dar el crédito a los autores de las obras musicales que utilizan de campaña. Síganos en nuestras redes sociales e infórmense en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Gabriela Castillo.